¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo otro haul de cosas que me fui comprando estos días, así que arranquemos. Bueno, voy a arrancar con un cambio que hice, que no sé si recuerdan, que en el último haul que les subí, que fue regalos de mi cumpleaños, había una remera y un cardigan que quería cambiar. Y lo cambié por esto, miren. Miren lo que es este saco, es divino, me encanta mal, es un color tan clarito, tan lindo, y los botones así me recuerdan mucho al trench de Barberry, que bueno, ya quisiera tenerlo yo. Bueno, ahí se ve bien cerrado, me encanta porque es, o sea, bien ajustadito acá, ven, todavía tiene la etiqueta porque todavía no lo usé. La verdad es que me encanta, y ya lo podría usar, pasa que es como tan clarito y tan lindo que me da un poquito de pena. Lo único que no me convencía es que tiene en los hombros acá como un relleno que vieron que está de moda ahora, a mí no me gusta, pero bueno. Pero igual creo que me acostumbré, o sea, que hay en... Y la composición es de 100% algodón, o sea, este no es tan abrigado, es más que nada para ahora, para otoño y primavera, tipo como transición. Y hay nada, la verdad es que es hermoso. De Sara también tengo esta remera que es re, pero re simple, como podrán ver, es clarita, pero es de esas que está bueno tener para ver, ponerse abajo de los suéteres, etcétera, y para ir creando capas y no morirse de frío en invierno. Bueno, yo por ejemplo, soy de las personas que no les gusta el invierno, soy muy friolenta, así que estas me vienen bien. Y este color va con todo, es un vacío que lo voy a usar un montón. Ya lo estoy usando, de hecho, un montón. Bueno, los que ven mis vlogs ya vieron este vestido, que se los mostré en este que va a aparecer por acá arriba, que me lo regalaron, o sea, fue un regalo atrasado para mi cumpleaños, digamos. Y es un vestido de Ted Baker, que saben cómo me encanta esta marca. O sea, ya arranquemos con los detalles. El cierre es dorado, tiene la T chiquita ahí. Me encanta el cuello, cómo es, que es así como cruzado. Lo que sí me queda un poco largo, lo tengo que mandar a cortar, pero la verdad es que me encanta. No sé cuándo lo voy a usar, pero no bando más. Tengo muchas ganas de usarlos. Este y los otros dos que, de hecho, los tengo acá, que se los mostré en otro haul. Sí, este me encantó. Vale. El mismo día que fui a cambiarlo de Sara, pasé por mi local y me compré algo que me encantó. O sea, el local me encantó. Pasé y yo estaba buscando pantuflas y dije, a ver, este lugar parece que vende pijamas. Y vi que tiene unas pantuflas en la vidriera y dije, a ver, vamos a entrar. Y me terminó gustando todo. Todo, todo, todo. Que si vieron mis vlogs, tipo, ya saben que ya me compré más cosas de este lugar. Pero bueno, la marca que estoy hablando es esta, Zipitria. Y, de hecho, lo dejé así para mostrárselos. O sea, el packaging me encantó. La bolsa me encantó. Bueno, viene acá con un sticker. Y miren lo que es la caja. O sea, el color. Este es uno de mis colores favoritos. Viene el rosa y viene este después. Que encima es, o sea, es igual al de la cajita de Tiffany's. O sea, no tengo nada de Tiffany's. No tengo una caja de Tiffany's, pero... Según lo que vi en fotos, es igual a este color. Estas, encima, justo el día que fui a día promo. O sea, nada podía mañar sal este día. Y todavía no las sucede. Tipo, las estuve guardando para mostrar. Espera, miren lo que son. O sea. Esto era lo que estaba buscando. Y justo entrésele en ese local y estaban. O sea, nada. Son re suavesitas. Bueno, tienen así. Nada, todavía no les sucede, pero son cómodas. Por lo que me probé son cómodas. Esto es como acolchonado. Así que lo que sí creo que se van a asociar un poco fáciles. Pero bueno. Estas están todavía. Así que les voy a dejar el link en la caja de información. Ay, ¿qué estoy haciendo? Pero que... Que... No sé. Vayan y vendas. Bueno, después de ese lugar me compré otra cosa que ya se los mostré en un blog. Que se los voy a dejar por acá arriba y por acá abajo para que lo chumben. Y que era un conjunto. Y después me compré otro. Porque estaban en promo y me gustaba la calidad. Y nada, dije, tengo que aprovechar ahora. Así que me compré esto que es un short. Está medio arrugado porque la verdad es que todavía no lo usé y estaba guardado. Es de rayón. Es como bien livianito. Es clarito. No es transparente. En realidad, uff. Apenas. Pero como es suelto, la verdad es que no se ve nada. Y este que, bueno, va cruzado. Cuando me lo vean puesto lo van a entender mejor. Me gustan las manitas que son así. Nada, este conjunto me había salido 2.500 pesos. O sea, muy barato. Me voy a fijar a ver si siguen. Porque la última vez que me fijé todavía los tenían. Y en varios colores. Así que si están, se los voy a dejar por acá abajo. Como les diré, todavía no los usé. Pero me encanta. Me volví fan de esta marca. Bueno, los que me conocen ya saben que a mí me gusta comprar cosas. Así como compré esos vestidos de Ted Baker que son usados en teoría. O sea, yo la verdad los veo nuevos. Pero bueno, son usados. Me gusta ir al galpón de ropa y comprar ahí también. Y de hecho, he llevado mi ropa para vender ahí también. La última vez que fui, vi este short. Y ya sé que estamos en otoño. Pero era lo único que me gustaba cuando fui. Así que compré este short porque nunca vienen de más. Y es de 100% lo que lo dan. Es de Bershka. Todavía tiene la etiqueta. O sea, no lo usé. Este estaba... 1.100. Pero como yo había llevado cosas, me terminó saliendo solo 20 pesos. Porque, nada, llevé una remera. Creo que dos remeras. Y así que nada. Me salió 20 pesos. Luego, siguiendo con esto de second hand. Me compré en Renova Tu Vestido este suéter. Que es hermoso. Miren, acá atrás viene con un moño. Uy, creo que está medio... Bueno, se deshizo. Pero acá viene para hacer un moño. Este es de color morado. La marca es Massimo Dutti. Y yo quiero que mire la composición. Bueno, dice WoW y Cashmé. Que WoW es lana y Cashmé es Cashmé. O sea, vendría a ser Cashmé. Mira, creo que se le dice en español. La verdad no estoy segura. Pero es la cosa más cómoda y calientita del mundo. Ya la usé una vez y la verdad es que me encantó. Y eso es lo que me gusta de comprar en estos lugares. O sea, esto no tiene absolutamente nada. Para mí está nuevo, les digo la verdad. Creo que me salió 1.500 pesos. Y por este precio... O sea, estas telas... Que por cierto, alguien me comentó que quería un video en el que les hablo un poco sobre las telas. No soy experta, pero si quieren, lo hago. Así que nada, por estas telas, ese precio... A ningún otro lado. Bueno, ya casi llegando al final. Les voy a mostrar esto. Que si llegan a leer ahí, dice Ted Baker, London. Que esto ya se los mostré en realidad en un blog... Uy, casi lo tiro. El mismo blog que les mostré el vestido. Es esta carterita. Ay, Dios. Es como que, si pueden ver ahí, nada. Tiene un detallecito. Ahí arriba creo que dice... Sí. Acá dice Ted Baker. Creo que no se va a llegar a ver. Pero bueno. Ahí a las costas de estos dice Ted Baker. Bueno, atrás también. Esto lo compré en Renovato Vestidor. Y yo no estaba segura. Porque, nada. Es como que en las otras cosas, sí. Pero Ted Baker es mi marca favorita. Y no quiero tenerlo de Ted Baker. Que no me guste. Tenía miedo que no estuviese en buenas condiciones. Pero la verdad es que no tiene nada. Lo único que tiene es una marquita ahí. Re contra mínima. Y la verdad no sé si se la hice yo. O sea, no sé si venía con esa marquita. Esta la estoy usando un montón. O sea, es la única que usé de Ted Baker. Bueno, tengo dos en teoría. Una se las mostré. La otra todavía no la tengo físicamente. Pero pronto, con suerte, se las puedo mostrar. Y nada, si la abrimos. Ted Baker siempre tiene... O sea, las cosas forradas con cosas tan lindas. Esta corredita se le puede sacar. Y bueno, acá tiene un cierrecito. Y de este lado, que es lo que me encanta. Tiene para poner las tarjetas. Que me parece... Uy, me parece genial. La estoy usando un montón. Es muy cómoda. Me queda la altura. Bueno, no sé llegar a ver. Pero me queda... No me molesta. O sea, puedo estar muy tranquila. Es re livianita. Es de cuero, pero en realidad no parece cuero. Acá tiene la etiqueta. Vamos a ver qué dice. Aunque por cierto, vieron que siempre les muestro las cosas que dice Ted Baker. Bueno, dice... No sé si se llega a ver ahí, pero dice... I'll never leave your side. Sí, es 100% cuero. Que la verdad no parece cuero. Pero me encanta. Y esta solo me salió... Si mal no recuerdo, me salió solo 3.000 pesos. O 3.500, como mucho. Y... O sea... O sea... Las cosas de Ted Baker... Esta nueva no sale menos de 100 libras. Y la libra está como... 190 pesos... No. 200 pesos aproximadamente. Así que... Nada. El que convierte no se divierte. Pero igual nunca compré nada nuevo de Ted Baker. Así que... Me divierto. Esto tiene mucho sentido lo que dije. Y no, no. Esto es lo anteúltimo que tengo para mostrarles. Y lo último... Es esta bolsita de Anastasia Monaco. Que... Si no me conocen en Chusman. Yo siempre me quería comprar algo a este lugar. Pero... Me parecía caro. Pero estuve aprovechando los descuentos que hicieron. Y miren, les voy a mostrar lo que compré. Por cierto, el packaging me causa mucha gracia. Como les digo, aproveché los descuentos. Y obviamente las cosas que hay en descuento son cosas que ahora no se van a usar. Y una de ellas es... Esta. Que es una enteriza. Yo no uso bikinis. No me gustan. No me siento cómoda, la verdad. Pero nada. Esta me encanta. Es así. Esto va justo en el medio de la panza. Y es tiro alto. O sea. Estaban un montón de colores. Pero este me gustó. Que es como un color petróleo. Y bueno. La espalda es... Así. Y nada. Me encantó. Y esta creo que me salía 2000... Algo. No sé. O sea. No sé. Esta es mi segunda malla. Porque no sé de comprarme estas cosas. Pero... Así que no sé cuánto es lo normal. Cuánto es caro. Cuánto es barato para esto. Pero la verdad que me pareció accesible. Así que... Eso. Y después. Esta es la primera vez que voy a mostrar ropa interior. En mi canal. Pero yo creo que si la ropa no... Nunca se usó. Está bien. Se gustó. No sé. A mí me pasa que estoy viendo hauls. Y por ahí cuenta que se compró un algo en Victoria's Secret. Y yo digo. Mostralo. Me encanta Victoria's Secret. Mostralo y no lo mostrán. Pero bueno. Ya les voy a mostrar. Voy por arriba de estas formas. Todo viene en este mismo pacote. Bueno. La parte de abajo es así. Es tiro alto. Mira. Es puro encaje. Es hermosa. Como les digo. Obviamente todavía no la usé. Pero sí me la probé. Y me encantó como quedaba. Y viene como para aprovechar en la parte de atrás. Y nunca tuve nada tiro alto. Y me parece hermoso. Y el conjunto de la parte de arriba es así. O sea. Es puro encaje también. Esto no es nada de otro mundo. Y también aproveché que tenía un descuento. No había tanto descuento en este conjunto justamente. Pero igual aproveché. O sea. Además yo creo que comprar esa ropa interior nunca está de más. Siempre necesitamos más y renovar. Así que eso. Me encantó. Así que bueno. Eso fue todo por el haul de hoy. Con suerte se viene un haul más grande. Bueno no sé si tan grande. Pero con suerte se viene uno más emocionante pronto. Háganme saber abajo en los comentarios qué es lo que más les gustó. Y denme qué video les gustaría que siga grabando. Si les interesa ese de las telas háganmelo saber que no tengo ningún problema en hacerlo. Así que los veo en el próximo video. No olviden de suscribirse. De darle like a mi video. Así que nos vemos en el siguiente. Besos. Besos.